Saludos, mi nombre es José Figueroa, Automation Specialist para Ultimate Solutions, Field Engineer Certificado para Systex International. Nos encontramos en las facilidades de Ultimate Solutions en donde les estaré mostrando de manera general el proceso de una línea serializada. El proceso comienza cuando las unidades pasan por la impresora en donde reciben un número de serie único. Esta impresión es inspeccionada por una cámara y de ser aprobada la unidad es comisada, o sea, el número asignado es validado. Luego estas unidades pasan a la estación de agregación en donde son añadidas manualmente a un case. Este case recibió un número de serie único previamente, el cual también fue inspeccionado por una cámara. Para terminar el proceso se utiliza el Handgel Paletizer para agregar este case a la paleta y comisar la misma. Para el cliente podrá hacer un tracking de la unidad, el case y la paleta. Si desea información detallada sobre el proceso de serialización o entrenamiento para su equipo, comuníquese con nuestro Serialization Team a través de support.usolutionspr.com